El examen de promociones y las experiencias de viva voz de los maestros que presentaron es de que es una evaluación totalmente fuera de contexto, muy difícil, así como dicen ellas, están hechas para reprobar. Con las dificultades de entrar a los portales, subir evidencias, también se está batallando mucho con ese mecanismo para evaluar a los maestros. Sí, le vamos a entregar un pliego petitorio al señor director, al licenciado Andrés Cenicero Nájera, en el cual manifestamos no subir evidencias, no presentar exámenes y sobre todo, lo que se había comentado, pero ya lo dijo el ingeniero Vela, no perder la plaza al maestro que no presente exámenes. ¿Has visto que el maestro ya le ha perdido la plaza por no? No, nadie la ha perdido, pero como dijo, unas declaraciones que hizo el secretario de educación a nivel nacional, entonces, totalmente fuera de contexto, estamos en contra de eso y manifestar que el maestro de telesecundaria está presente, realizando su trabajo efectivamente, en todos los rincónes del estado de Durango hay un maestro de telesecundaria, por supuesto tenemos que defender sus derechos. ¿En ese examen ustedes lo van a rechazar? ¿No lo van a aplicar entonces? La postura es no presentar exámenes. De inicio nosotros estábamos de acuerdo, inclusive como sindicato estábamos buscando los mecanismos para asesorar al maestro, pero viendo las características del examen, de las deficiencias que hay en los portales, por medio de la internet, de la plataforma que se tiene que subir la evaluación, no es posible, está totalmente fuera de contexto, está totalmente mal planeado el examen, entonces estamos en contra de eso nosotros. A nivel estatal somos un total de 1.800 trabajadores, maestros, docentes somos 1.600, ahorita la otra sede en la región Laguna también están haciendo la misma actividad, están tomadas las oficinas de ahí de Gómez Palacio, siempre con la misma comunicación y las mismas peticiones que tenemos aquí en Durango. ¡Gracias!